Bueno, hoy es un día muy especial porque celebramos la lucha de las personas con discapacidad porque el 3 de diciembre, nosotros nos anticipamos un poquito, pero se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día de celebración, de lucha por la inclusión, porque las personas con discapacidad vienen generando muchos espacios para ser vistos, para ser mirados y para ser visibilizados. Es lo que intentamos hacer con esta actividad que realiza la localidad del municipio de Güemes, que, bueno, la intención es mostrar a la comunidad lo que las personas con discapacidad hacen integradas en espacios de la comunidad. O sea, que sepamos mirar sus capacidades y no sus discapacidades. Totalmente, sí, 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 totalmente. Ese es el objetivo, mirar el potencial, lo que las personas con discapacidad tienen y que cuando están incluidas tienen mayor, o sea, si nosotros como sociedad les tenemos que facilitar esos espacios para que ellos puedan desplegar su potencialidad y su capacidad. ¿Las familias están tomando conciencia de esto y ya están acercando a estas personas o las siguen manteniendo encerradas como pasaba en algún tiempo? No, por suerte hoy en día la mirada ha cambiado, sí. Las familias también han dejado de ser un tabú, ha dejado de ser una vergüenza, que muchas veces era para la familia tener una persona con discapacidad. Y hoy la persona con discapacidad está visible, sí. La persona con discapacidad permite a la familia también tener otra mirada, sí, de la diversidad, de lo diferente. Lo diferente no significa que hay que ocultarlo, sí. Todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades para algunas cosas y no para otras. O sea, las personas con discapacidad hoy están, hoy gracias a los derechos, sí, también que se fueron logrando y por los cuales se fueron peleando, las personas con discapacidad hoy participan y tienen posibilidad de rehabilitarse, posibilidad de acceder a una salud integral, a una educación integral. Y bueno, las familias están entendiendo eso y asimismo observan que todo eso potencia y hace que la persona crezca, sí. Un poquito más independiente. Totalmente. Se facilita. O sea, la intención es siempre facilitar la autonomía, la independencia, porque las personas con discapacidad pueden, pueden hacer un montón de cosas, pueden participar, pueden trabajar, sí. Que es algo desde el gobierno de la provincia que apuntamos, tenemos programas en donde se hace inclusión laboral, sí. La intención es que las personas con discapacidad puedan participar de los espacios comunes, de todos, porque son, primero que nada, son personas, sí. La discapacidad es una condición, pero así como puede ser una condición, no sé, ser obeso, puede ser una condición, tener diabetes, o sea, son condiciones que van a, en alguna instancia van a dificultar el acceso, pero somos nosotros como sociedad que los debemos incluir. Gracias.